Bueno, es que no, Mingo Pepo participando en esta convocatoria de LIDACH, aquí en Resistencia, donde ha analizado diferentes puntos y más que nada lo que tiene que ver con el inicio de importantes obras para estas comunidades. Así es, una reunión que organizó Andrea Charleroble con sus vocales como presidente de LIDACH. La verdad que es muy importante, dirigente de toda la provincia, una convocatoria muy numerosa y donde básicamente la idea era informar sobre el estado de situación, de las acciones de vivienda en cuanto a lo ejecutado y a lo por ejecutar. Por eso me pareció importante estar, acompañarla y delinear todo lo que se hizo y lo que se está haciendo y básicamente la expectativa de la demora de la construcción de algunas viviendas que ya están comenzando, que son las 1150, en las distintas comunidades de las tres enias en la provincia del Chaco. Así que en ese marco es que estuvimos hablando, también recibiendo algunos reclamos para incorporarlos en los nuevos pedidos, en los nuevos programas, como también se ha hecho un informe sobre lo que tiene que ver el barrio Tova, en el cual el proyecto que se está desarrollando, el impacto que va a tener en la comunidad y así también como otros asentamientos, a los cuales ellos estaban interesados en saber cuál va a ser la acción del instituto. El instituto tiene garantizado la continuidad de los trabajos en todo lo que hace el programa de vivienda para pueblos originarios. Y siempre trabajando de esta manera, de manera conjunta con LIDACH y con las asociaciones que nuclean a los aborígenes. Yo creo que sí, es una de las mejores formas, la verdad que nosotros hemos evitado muchos conflictos de esta forma, trabajando con ellos, priorizando con ellos y llevando adelante todas las gestiones que tengamos que hacer para que se puedan concretar las obras y que además trabajen los propios integrantes de las comunidades que ellos tanto reclaman, como la materia prima, el caso de Ladrillo concretamente. Así que me pareció buena la reunión y que a partir de ahora el compromiso de seguir trabajando, de mantener el ritmo de las obras, de atender una demanda histórica que tienen ellos, pero que reivindican en el gobierno actual lo hecho, lo ejecutado en viviendas y que se está viendo en las distintas comunidades, localidades de cada una de las etnias.